Encontraré lo que fui, contraré lo que soy, mil historias Hoy cantaré de empezar todo lo que hay aquí, en mi memoria Puedo llegar a responder tu sonrisa mía, siendo mi rostro Hoy en el destino es así, tendré que esperar por ese cantor Hoy en el destino que pasa por lo mejor que te he necesitado Quiero esperar que me guste, si no me guste, si no me guste, si no me guste De mi corazón, nunca me guste, no me guste De mi corazón, nunca me guste, si no me guste, si no me guste De mi corazón, nunca me guste, si no me guste, si no me guste De mi corazón, nunca me guste, si no me guste, si no me guste De mi corazón, nunca me guste, si no me guste, si no me guste Para libertad, para libertad Sólo te escribí mi perdón, si estás nalva de mí Por una lágrima No es que es tan nalva de emoción y tan árbol del amor Pues no tinto mal Quiero mirarte crecer en el cielo Por él, me ha dado todo Cada segundo que pase, pero la duda es que me he perdido Por esa perdura que hay de ti Dicen que haga que En el medio del dolor Como de darle a mi perdón Dicen que haga que Por esa perdura que hay de ti Dicen que haga que En el medio del dolor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.